jay cortez y mía califa están en guerra y nosotros vamos a reaccionar a chente hidrá de una viste lo de mía califa y jay cortez no lo he visto bien no sé la historia completa ok yo obviamente es importante empezar esto diciendo yo desconozco mucho no sé nada no entiendo nada de lo que está sucediendo con palestina israel no no estoy educado en eso tengo que traer a alguien yo tampoco dejando esto claro desde el principio lo quiero hacer baile hoy si saben de alguien que puede hablar hablar letradamente tengo tengo tú dices definitivamente no pues me gustaría pero a raíz de eso parece que mía califa es bien mía califa es palestina mía califa eh que by the way posterior a este chisme que les voy a contar entiendo que playboy como que es eh ya no 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 está aliado con con mía califa mía califa eh bueno vamos a ver qué es lo que posteo hay aquí if the olive trees knew what is happening to the hands of that planted them they're all would become tears ok señores no sé dale traducida ahí como ahí no se puede logrado anyway es como una es como un refrán es como un refrán vamos a ver pero este nuestra amiga cusi posteo eh como una discusión virtual entre mía califa y jay corte chequense esto mía califa escribe por favor dejen de enviarme el el story que subió mi ex que obviamente es jayco eh acerca de niños palestinos en jaula eh diciendo que son israelí yo supe que él era una que él o sea jayco era una causa perdida que le hacía falta el pensamiento crítico cuando tuve que suplicarle y pelear con él para que le dé share a un post en solidaridad con mujeres después de roe versus wade fue repealed desconozco ese término pero roe versus wade si no me equivoco es algo que tenía que ver con con la situación del aborto y la legalidad o la ilegalidad del aborto eh y ella cierra el post diciendo él no sabría él no conoce un una violación de derechos humanos él no puede diferenciar una violación de derechos humanos de una violación de tráfico como que cabrón le está diciendo tú eres un morón cabrón que que va a ir que que palestina e israel están en guerra y mía califa está guerreando con jay cortez papi por las redes esto es guerra por todos lados oye eso me parece pero porque jay cortez tiene que hablar de eso o sea como que no jay cortez no tiene nada o sea como te digo que nunca ha expresado algo oye jay cortez lo siempre has mantenido como que en la música entiendes como que ok yo canto no ha estado nunca como que bien político entiendes cabrón es tu ex o sea digo no sé obviamente por qué se dejaron ni nada pero wow te estás tirándole a alguien que vivió contigo en verdad no sé jay corresponde y dice vas a seguir mencionándome jodiendo por twitter todos los días y yo tranquilo pichando ignorando tratando de no seguirte el juego pendiente y criticando todo lo mío ya vive tu vida suéltame ya que por eso anda sola por el mundo por tus decisiones vives peleando con él creyéndote ahora más inteligente y más que todo cuando todos sabemos en realidad quién eres entonces jayco hizo un post en inglés cabrón tú viste esto tú habías visto esto no este pero ah pero él compartió parece que ya le dijo a él mira puedes compartir esto ajá y él parece que lo comparte con ese bonito porque abajo se ve poner de esto creo yo estoy inventando o sea como lo que ella dice al principio pero ves que abajo se ve que dice mía califa ajá que no sé si él le dio ripos a eso y le puso eso encima que a lo mejor se lo enviaron di eso cabrón no sé porque está raro que corte a cualquier ella ella habló mía ella le dice morón ¿verdad? pero ¿verdad que le dijo que le mandó algo para compartirlo? el cojo no ellos cuando estaban juntos sucedió un caso bien importante de algo de aborto que tenía que ver con un caso viejo que se llamaba Roe vs Wade y aparentemente ella está aquí hablando de una pelea que ellos tuvieron cuando estaban juntos en donde ella le tuvo que suplicar y pelearle para que posteara algo y él le dijo que no que cabrón eso no debería eso es si bien claro este mía califa no lo supera todavía llevan tiempos separados y todavía no supera al boricua eso es todo gente mía califa todavía no ha superado que jay cortel la haya cortado de una no se cuente son mis redes yo no o sea eso es mi opinión no creo que nadie se debería haber obligado a postear o ser catalogado como un morón o una persona que no sabe distinguir entre una violación él le contestó a lo que ella escribió él le dijo morón y él ella le dijo morón y él le da como reposte pero le añade arriba un testamento cabrón lo voy a leer en inglés es verdad no estoy informado sobre esto porque esto es nuevo para mí y a muchos de nosotros como muchas cosas porque tengo que trabajar para un día y no tengo tiempo libre porque lo que hago es solo fans él dice tiene razón yo no estoy informado acerca de esto porque todo esto es nuevo para mí y para muchos de nosotros igual que muchas cosas porque yo tengo que realmente trabajar para ganarme la vida y no tengo tiempo libre todos los días porque todo lo que hago es only fans portadas de magazine y estar tratando de rebrand mi marca and just be on the internet the rest of it throwing opinion and beefing with random ass people who at the end of the day you would still fuck so él está diciendo como yo tengo que trabajar no como tú que estoy haciendo covers de magazines pensando en cómo rebrandear mi marca trabajando en only fans y estar en internet todo el día peleando con gente y tirando mi opinión y discutiendo con personas que al final del día también me chingaría I was touched by kids in cages because I have kids and I reposted not in solidarity of nothing but out of pain thinking of my children yo le di share a una imagen con unos niños en aula porque yo tengo hijos y vi niños en aula y dije cabrón esto no procede esto no he visto el post si alguien me puede buscar el post sería chévere pero lo postee como que cabrón que cara es esto niños en aula eso no procede porque yo soy papá y me tocó el de esto have you seen other posts about that or anything in my page has visto tú algún post acerca de eso o algo al respecto de mi página no and yes I didn't post when you begged because I am not going to post nothing I have not fully understood just because my partner says it like I'm a fucking puppet y si no postee aquel post cuando me peleaste y cuando me solicitaste porque yo no voy a postear nada en donde yo no entiendo completamente simplemente porque mi mi pareja dice porque yo no soy una fucking marioneta deja de hablar de mi deja de mencionarme y siempre estar tirando nebula estoy cansado de tu mierda vive tu fucking vida y déjame quieto puñeta oye papi jaco y jaco tipo es psycho la tipa es tosiquita también papi tenemos una pandemia de tosiquitos por ahí fíjate esta tipa pegaría mucho con tecachi que también es tosiquito tecachi y y y y a rayos no te diré ese corte pero están los tóxicos que abundan y cabrón parece que me dice algo me dice que está encojonado pero no y chécate en ex maybe eso fue en ex pero wow 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 que back trip cabrón las relaciones cuando se joden a lo mejor fueron fue un story de 24 horas la gente la moja no lo vi importante y nadie ha tirado el screenshot ni nada entiende porque he visto noticias de como que grandes de revistas y nadie tiene el post pues parece que eso que fue un story y se borró y nadie pensó tirarle el screenshot porque para qué pues cabrón wow wow pues entonces luego de eso pero para mí la imagen que está como viral que he visto cada vez que lo pongo es como que esta no sé si ah pues quizás quizás al lado del micrófono ponlo al lado del micrófono ahí está eso es un niño en una maybe fue esa porque es lo que he visto que la gente ha puesto pues hasta cabrón le damos para abajo y sale sale otra noticia que es falso o sea como que que no es real sale que es fake news pero viste como llegan los bochinches papi de un simple post la tipa se ha disparado por ahí ha puesto a Jacob como senda basura que no tiene celebro para poderlo opinar sobre la guerra de palestina e israel pero es que es bien cierto papi nosotros no estamos pendientes a que está pasando en israel y palestina esa historia lleva por años pero no por eso no somos incultos ni brutos papi porque si nos enseñan yo voy que aprendemos pero nada este que lo que era verdad la tipa está media saiquito hay que conseguirle un tecachi para que se adquiere y por qué hago esto porque puedo porque quiero porque me lo merezco será hasta la próxima recuerda el cristo te ama dios te bendiga chaito suscríbete que linda